Mi amiga me ha dicho que lo tengo todo para ser youtuber. Son las 2 de la mañana. Creo que ha llegado el momento de empezar mi carrera. En este vídeo voy a reaccionar a mi vida. A mí me está dando toque también la silla y la cama sin hacer, pero es que paso. A ver, yo tengo que decir que tengo la expectativa aquí. En plan, patito feo para mí era lo mejor. Como a mí ahora se me caiga algún personaje o algo, es que estoy corriendo mucho peligro con este vídeo. Estoy nerviosa, estoy nerviosa real. Disney Channel. ¿Lo he hecho los personajes? ¿Qué? Bueno, ha dicho algo. Tenía esto sin enchufas. Es que soy inútil. Aunque sea duro el camino, hay un estrés. Eh, el tracking que están hechas las letras. ¡Mira, mira! ¡Buah! ¡Qué efecto! ¡El pantano de la biblia! Un poco farzo, ¿no? El crash. A mí me coge la crash del fórum y me desmayo. ¡Qué feo, tío! Eh, voy a parar aquí para hacer la reflexión de que han unido la intro de la serie con la primera escena. O sea... La madre era todo hippie, me acuerdo, tío. Esta es bollera, en verdad. Eh, ¿tú pretendes separar a tu hija de su perro porque te vas a Buenos Aires? Te puedes ir, te puedes ir a hacer misa que no separa a la perra del niño, tío. ¿Pero va a salir? Todo bien, Carmen. Si, si no sabe todo bien, voy a estar solita ahí con todos los... Pero si la cosa se complica, lo que vos tenés que hacer es buscar al papá de Patito. Para mí, el papá de Patito no existe. Moleculas. Moleculas. ¿Esta quién, eh? Se me está olvidando todo el mundo, eh. Yo quiero que salga Antonella. Tío, Antonella era mi crush. O sea, yo lo usé ahora y digo, es que... ¿Por qué no hay música? O sea, no hay... No hay... Canción, no hay letra. Ay, Dios. Es el flequillo, el flequillo. Ay, era súper estúpida, pero a mí me encantaba. Ay. ¿Qué te pasa, nena? ¿Vos me pasás? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te podés explicar con qué necesidad buscas ponerte como la protagonista? Yo no busco ponerme de protagonista. Yo soy protagonista y ese es mi lugar natural. ¿Qué? ¿Anto? ¿Sí, Mario? ¿Anto? ¿Esto están liados? Si te va bien, me lo vas a contar, ¿no? ¿Me lo vas a contar, no? ¿Me lo prometés? ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Uy, uy. Tensión, tensión, tensión. Pero yo la voy a hacer igual, ¿eh? Tienes lo lindo que es Mati. La verdad no puedo creer que le hayas puesto ese nombre. Le ha puesto al perro el nombre de su crush. Cuando lo encuentro, me muero. Es que, tía, un poquito... Él es demasiado lindo. Crazy. Uy, ya. Uy, ya. Esta era que se quería aprovechar del médico. Pero el médico no la quería ella. ¿Vos crees que puede ser algo malo la enfermedad que tengo? No, mi amor, no puede ser nada malo. ¿Qué tenía esto? Va a estar todo bien. Qué seguro. Mati. Mati, Mati. Prometeme. Uy. Prometeme que no te vas a mover hasta la mochila. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Guárdamelo en tu mochila. Bueno, me... Dame. Eh, 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 eh. Atira al perro, perro. El perro iba en esa mochila. Atira al perro al camión. Ah, no, no. Se va Messi. Vuelve Matías. Cuán. Etero básico, tío. Vale, entonces la movida hasta ahora es que Patito viene pa' Buenos Aires. El Crash está ahí. Está liado con Antonella y todavía están los grupos juntos. Los recordaba como más grandes a todos y son súper niños, tío. Yo los veía como guau. De ninguna manera. Acá hay dos grupos bastante claros. Uno bueno y el otro pésil. Pelea, física, física. Voy a compartir el escenario con ustedes. A ver, acá hay... Es la que mejor actúa las cosas como son. Bueno, vos también tenés buen gusto. Me elegiste a mí. Bueno, también... A mí nadie me elige. Se está ralando. No supera. ¿Qué cojones? ¿Quién se despierta de él? Quiero su autoestima. Están comparando cómo trata Patito a su perro y cómo trata Antonella a su gato. ¡Qué rebelente, por día! Pero, espérate. ¿Antonella, hija de quién es? Iba a decir, te imaginas que Antonella y Patito son hermanas o algo así random, en plan del mismo padre. ¿Qué peor es, tío? Esta niña es tonta. ¡Los twists! Estas son las populares. Vencidas, jamás te han vencido. No, unidas. ¡Uy, la lámpara, niña! ¡Ay, qué tupito! Cuando salga la gacera entera, me cago. Esa soy yo bailando. Me encantan las paletas de estas. Me gustan las paletas de Pará de la gente. Uy, las amigas que pelotas, pero chicas. Un poco de personalidad. Esta está fuma perdida todo el día, te lo digo. Uy, la luz azul que la han puesto, tú. Hostia, qué feo, tío. Uy, qué horrible queda. ¡Ay, los ojos! Chochola, dicho Chocho. Ojalá, se llame Chocho. Ah, no, Chicho. Chocho no, Chicho. Ya ves tú, la gente de pueblo. Eso soy yo cuando llegué a Madrid. Yo cuando llegué a Madrid estaba así. No critique a la reina. Te juro que no entiendo cómo te puede gustar. ¡Macio! Te parece que alguien te busca, Mati. ¡Que no me corten la canción! ¡Ay, los boli con el pompón! ¡Ay, hola! Me voy a acompañar a mi futuro marido hasta el auto. Marcando su territorio. Tóxico. La verdad que es re lindo. Toda así. El único santero guanmoso que todavía no se casó. ¡Qué maruja! Criticanta. Te digo yo, no me acuerdo, pero seguro que es que va a volver esta. Y el otro va a decir, a esta la quería yo de verdad. Ella se va a rayar. ¿Lo están chipeando? ¿Cómo ocurre un perro sardillo ni me muero? Qué falso, loco. Es que... A mí me da un arco. Yo lloro. Yo me paro y lloro y ya está. ¡Su padre! ¿Qué le pasó a mi perro? Tranquila, nada. No le pasa nada. ¿De verdad? ¿De verdad? Míralo. De verdad. ¡Ay! Mi perro. Es que yo quería ver lo que le había pasado al perro. ¿Cómo te llamas? Lo hubiera pillado. Con todo respeto, no me dejan ir con extraños en ninguna parte. Muy bien. Muy bien. Yo también, sinceramente te digo, no soy un extraño. Yo soy el director del hospital. De toda la vida. Conozco al director. Claro que no me extraño el director del topo, evidentemente. Es tu padre, boluda. Que no me corten la puta canción. Que necesito que la canten. No saben lo que acabo de escuchar. Se van a morir. ¡Qué zorra! Están muertas de miedo antes de haber empezado. Están al borde del pan y caja. Espiando y todo, loco. ¡Por favor, chicos! Paciencia, paciencia. ¡Mírala! Esto no va a... Verás tú a la madre cuando vea... Le va a dar un 5p. No me fío de la gente que no le gustan los perros. Adelante. Drama. Doctor, está afuera la madre de la nena de... ¡Vaya, que vuelo a... ¡Ay! Verás tú. Sí, venga. Leandro. Carmen. Carmen, me traes que esborracharme. Sí, ya ve que te conocen. Qué pesado. Qué pollera, que no lo entienden. Recién y me dijo que tiene un problemito en los riñones, pero que no es nada grave. ¡Eco! Ahora te va a preocupar de tu hija, 8, 9 años, no sé cuántos años tiene. ¿Y el papá de Patito? Ah, no, que no su... ¿Qué no su padre? En mi mente era su padre. Sí, todo. Es su padre. Todo el pasillo. Le encantó tu jardín, así que está chocho. Sí, sí, sí. ¿Está chocho? Yo estoy escuchando a mi madre de los chochos esta noche. Póngase incómoda. Que mi mamá con el propio saliva. Ay, me encantaba esto. Aquí no entran feas, pa' que lo veas, te voy a mostrar. Mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no puedes entrar. Aquí hay una fea, aquí no puedes entrar. Mira esa fea. Uy, qué joder. Uy, y a mí me gustaba esto. Mira esa fea, aquí hay una fea. Uy, qué latinica. Uy, por Dios. Y yo me ponía de parte de las malas porque era así. Qué cerda. Anda, qué es. ¡Mírala! ¡No puedo! ¡Matía! Hostia, ya lo que le faltaba a la mujer. ¡Hostia! Y yo esto dije... Escúchame, esto es muy fuerte. Pero mira cómo se ríe el agua. Sin llamar la atención nada, en plan. Me voy a ir despacito. Ha ido corriendo la niña desde el colegio a la casa. Y el tío detrás. Ha ido corriendo todo el camino. Dime amor, que yo te voy a dar un vasito de agua. ¿Cómo te va a decir fea? Te doy un vasito de agua y se te ha quitado todos los problemas. Le echas tequila. Hostia, te le he tortado a su padre. Es que no sé si es su padre. Póllame. Pongo una mierda. No se parece mucho, también te digo. Pero... Aquí va a terminar y no puede terminar. Estoy flipando. Es que son muchas emociones. Estoy flipando. Estoy flipando. Que lo ha dicho fea y a mí eso me gustaba. Eso. Eso. Que si os gusta, hago reacción al último capítulo de toda la temporada. Que es que no me acuerdo ni de coña de cómo terminaba esto.